Buenas, buenas, acá dándole a la... Esto es jugo de qué? De uva negra. De uva negra. Este es jugo de tomate de árbol. Este es piñita. Piñita. A esta hora. Muy saludable. Diurético además. Oíste, en el centro de la ciudad, de todas las ciudades, vendían afiches gigantes para poner en las piezas. Por Colombia, yo bajaba a Colombia como un sótano. Pero por favor. Con el parque de Río. Claro, claro, por favor. Toma dos cuadras del parque de Río. Eso sería en Sucre, en Sucre, antes de llegar a la playa, también había un sótano, había todos los tipos de afiches. La pregunta no es esa. Que también uno vendiendo afiches le toca un sótano. Pero la pregunta no es ese, ¿qué afiche compraron ustedes alguna vez grande para poner con orgullo? Yo tengo uno que es casi un placer culposo, pero lo voy a decir ahora. ¿Ustedes qué afiche tuvieron? Ninguno. Ninguno. Nunca tuve afiches. De Michael Jordan, Metallica. ¿Y a dónde lo ponías? El restaurante chiquito. La verdad es que como yo siempre he vivido en casas arrendadas, entonces nos pasábamos mucho. Entonces, qué peregrino. Y afiche, y en esa época uno pegaba el afiche como cualquier cosa, o sea, el afiche se dañaba. Con cinta negra, con cinta negra. Yo vivía, les digo muchas veces, me he pasado por ahí 15 veces. No, yo también me he pasado. 15, no, ¿cuánto es Frank? Pues yo conozco a Frank hace cinco años y le conozco cuatro o cinco trasteos. Y yo a usted le conozco dos trasteos. Pero a chiquitos muchos. No, yo me he pasado y me voy a pasar rápido otra vez. De hecho, en el apartamento que estoy, no me voy porque me da pereza trastear.